En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Como somos tan pocos los que estamos diciendo de la verdad al país, y hemos obviamente emprendido una tarea en solitario, hay gente que todavía se atreve a contar cosas. Por ejemplo, hoy el escritor García Sábal se viene con todo contra el famoso periplo por Europa. Entre comillas, el presidente de Colombia debe exigir por lo menos respeto de sus iguales, y no que lo degraden. La máquina mediática que rodea al presidente Santos, y la incapacidad con la que quedan los periodistas, que viajan como invitados en el avión presidencial a los periplos internacionales del primer mandatario, impidió registrar el FO que le hicieron a Santos en Londres. Con eso inicia la columna en ADN Oigar de Azábal, que obviamente pues debe de estar ya en el ojo del huracán, allá en casa de Nariño. Y mire William, le leo una frase del presidente Santos explicando ayer esa gira denominada el Eurotour. Dice así, El propósito de la visita se cumplió con creces. ¿Cuál era ese propósito? Por un lado, recibir el apoyo político de las principales capitales europeas, para la fase que queda en el proceso de paz. Dice así, Decisiones que requieren el respaldo de la comunidad internacional para darle más legitimidad. Eso se consiguió con creces. ¿Cómo le parece? Mientras un presidente... Qué pena, Alejandro, pero yo no lo vi. La Unión Europea fue muy clara. Cuando esté firme, hablamos. Como debe ser. ¿Cuál es el tema? El tema que hay que señalar acá, como lo decía nuestro entrevistado ayer en la hora de la verdad del Centro Democrático en Europa, es que la legitimidad de este proceso de paz se lo dan las dos partes en la mesa. Es decir, la guerrilla si deja de asesinar civiles y de cometer atentados a la infraestructura y cesa unilateralmente sus acciones, y el gobierno exigiendo además el cumplimiento de la ley, no aupando a los narcoterroristas como sustento jurídico alguno. Esta legitimidad no se logra con un espaldarazo de un presidente que además no tiene plata y que esté quebrado, que es lo que sucede con las economías europeas donde no va a haber crecimiento. Pero qué espaldarazo, pero qué espaldarazo. Los presidentes hicieron lo que cualquier presidente del mundo haría. Sí, sí, de acuerdo, la paz es muy buena. Eso es lo que todos dijeron. Pero no hay más espaldarazos. ¿Quién puso un peso? ¿Qué presidente va a decir que no a la paz? Ángela Merkel habló de un crédito de cooperación. Crédito de cooperación, como los que da Alemania todos los días. Por infelices 100 o 150 millones de euros. Eso fue todo. Pero no, recuerden además la cancillería y el presidente dijeron que ellos no habían ido allá a pedir. Claro, y mire lo que dijo. Y mire lo que dijo el presidente Santos. Es que desde el principio dijimos clarísimamente, esta no es una gira con la totuma, por así decirlo. Recibiendo o pidiendo recursos, como le parece. Como el viaje del presidente, dice García Sábal, lo presentaron primero como una peregrinación totuma en mano para conseguir platica con qué enfrentar el postconflicto. Cuando se firme la paz en La Habana, y solo trajo el ofrecimiento de un préstamo de 100 millones de euros en Berlín, tuvieron que agregarle arandelas para volverlo pomposo. ¡Ay, María! Bueno. Y la buen artículo, el de Juan Lozano, sobre la totuma, ¿no? El euro. Sí, señor. El euro es la totuma. Por lo menos hay gente, doctor, que está diciendo las cosas y ahí se están sacudiendo. Es que hay gente que tiene dignidad y no se sube al avión presidencial. Es que sacar cachacos de misa de dos y a pasear a Europa es muy bueno. La canciller sigue de tour, hay que decirlo, ¿no? Me llama la atención mucho los países Jordania, Kuwait y Emiratos Árabes. Por ahí anda la canciller. Y de esos países, Sergio, se habla de unos paraísos fiscales. ¿Será que también se va a ir a prender algo, no? Sí, yo no sé si detrás de esa visita esté ese tema, es posible. Ah, pues claro, porque ella es una mujer muy inteligente. Ella no es de mal a pensar. O la política petrolera mundial. Ah, también. Probablemente quiere cambiar el signo del precio del petróleo y de la cantidad de petróleo que la OPEP va a seguir sacando al mercado, entonces la canciller debe estar allá. ¿Poniéndole freno? Sí, poniéndole. Manejando las cosas y convenciendo a Arabia Saudita para que no venda tanto petróleo. Para que no venda tanto petróleo. Sí, sí, seguramente. Mientras tanto nos asesinan cinco ciudadanos colombianos en Venezuela y la canciller está paseando. Yo no sé, todo al revés aquí, todo al revés. No se sabe si cinco, siete, ocho, o si catorce. Sí, sí. ¿Cómo es eso? La cifra es cualquiera. Y no se sabe si son de los rastrojos de los urabeños, de los susuga o de los guerrilleros. Pero se sabe que son colombianos. Claro, eso sí, inmediatamente les vieron la cédula. Ay, Dios mío, por Dios. Oiga, sí, no, y por otro lado, volviendo a Colombia, es que no es más para que algo funcione en este país y ya lo van a dañar. Justicia indígena violó el debido proceso a guerrilleros condenados y se la ONU. Fabricio Hochschild. Fabricio Hochschild, que le violaron el debido proceso y mejor dicho en línea con Ramiro Bejarano, que no hizo más que desacreditar ese proceso que pues la verdad sorprendió a todos los colombianos por lo eficiente que fue. Sí, por lo eficiente que fue, entonces Fabricio dice que se les violó el debido proceso, porque han debido tener abogado defensor y han debido interponer recursos y el recurso de apelación. Pues entendamos que eso fue una vía de hecho, pues la muerte de los indígenas también fue otra vía de hecho. Y entonces los indígenas contestan con lo que hacen y subrayan la independencia que tienen del Poder Judicial colombiano, que no sirve para nada, para nada. Porque a don Fabricio no le parece violación de los derechos humanos el hacinamiento en las cárceles. No, nada. Ni le parece, ni le parece, denegación de justicia a lo que está haciendo el Consejo de Estado en el caso de Gustavo Petro. Por eso no protesta. Lo de Petro, William, es lo más escandaloso del mundo. ¿Qué tristeza es eso? Recordémosle a nuestros oyentes qué pasa. Hay una orden en firme ejecutoria del Procurador General de la Nación para sacar a Petro del Palacio de Justicia. Eso lleva un año. ¿Cuál es la fecha de la resolución? Eso fue en noviembre del año pasado. Y eso fue en noviembre, doctor. Eso ya lleva un año. Muy bien, un año. Entonces Petro intentó toda clase de cosas y de argucias y metió tutelas por todas partes. Todo eso se fue decantando. Pero llegó una tutela al Consejo de Estado. Y entonces, pidiendo la nulidad del acto acusado. No una tutela. Es la acción contra el acto acusado. Y entonces viene la suspensión provisional. Que solamente se dicta cuando la violación de la ley es flagrante. Es indiscutible. Salta a la vista del magistrado sustanciador. Y entonces, para que no se consumen los efectos perniciosos de un acto indebido, decreta la suspensión provisional. Y un magistrado, uno, les repito, uno, habría que mirar el nombre de ese sujeto, Sergio y Alejandro, miren a ver si lo encuentran. Dictó la suspensión provisional del acto demandado. No está dicho dónde estaba la flagrancia, la ostensibilidad, la claridad en la violación de la ley. Pero decretó la suspensión provisional. Inmediatamente contra eso supone recurso ante la sección entera. Porque este fue un magistrado. José María Armenta. El magistrado José María Armenta. José María Armenta. Muy bien. Y entonces, viene inmediatamente el recurso ante toda la sección. ¿Y qué pasa? La sección dice, no, 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 no. Este asunto está muy importante. Así como está suspendidito, lo pasamos de la sección a la plenaria. Óigame pues. No se pronuncia sobre una suspensión provisional que un magistrado había decretado. Armenta. Y va a la plenaria. Y llega la plenaria. Y pasa un mes. Y otro mes. Y siguen los meses. Y no se pronuncia la plenaria del Consejo de Estado. Niega la administración de justicia. En una cuestión tan elemental como una suspensión provisional. Y no dice una palabra. Y Petro sigue de alcalde. ¿Sabe que sucede una oyente? Doctor London, dígalo, Montserrat. Sí, estamos exactamente igual usted. Dice una oyente, Marielena, que trasladen ese proceso a la jurisdicción indígena. Esa es la solución. Esa es la solución. Sí. Sí, en la jurisdicción indígena ya habrían resuelto el problema. Oiga, y uno no sabe si reíso llorar. Uno de los últimos trinos que envió a través de Twitter Gustavo Petro anoche. Versiones sobre supuesta separación con mi esposa no son serias. Gozamos de una fuerte unidad familiar que resista el ataque malintencionado. Hombre, señor alcalde, póngase a gobernar en vez de estar contándonos sobre sus intimidades familiares. Resiste hasta los taconazos en la cabeza. Bueno, muy bien. Deje así. Deje así, doctor. Deje así. Deje así. Ay, ay. Doctor Londoño, tampoco comenta la prensa. No, por Dios. Calma, calma, doctor. Ay, pobrecito. Tampoco. Qué pesar del tacón. Qué pesar del tacón. Vamos a contarle a nuestros oyentes que ayer hicimos acá una, un, digamos, un reporte de lo que fueron los, los, los enfrentamientos entre el ejército y la columna de las FARC en Tame, Arauca. Y la prensa no ha dicho que secuestraron dos soldados. Están desaparecidos. ¿Qué pasa con estos soldados? ¿Dónde están estos soldados de la patria? Porque el gobierno no exige que los entreguen. Pero no pasa nada. Ah, no, porque de pronto se daña el ambiente en La Habana. De pronto se daña el ambiente en La Habana si le preguntan a las FARC que hizo con dos soldados nuestros que están desaparecidos. Y como son hijos del pueblo, hijos de gente humilde, nadie va a protestar y nadie va a preguntar por ellos, déjelos, déjelos allá. Déjelos allá. Eso no hay problema ningún. Doctor. El ambiente en La Habana no se los daña. Acuérdense, ellos se pasan de rumba en la bobladita del medio. Sergio, doctor, ustedes me regalan, pues como ya es, dice, que martes de poesía, me regalan una cosita de poesía como para enlucar esto hoy. A ver, nos va dando un adelanto de la cultura, William. Sí. Santín Flas, el renajo, el renacoajo paseador. Tere, William. El niño vanidoso, Santín Renacuajo, salió para La Habana muy tieso y muy majo, en avión oficial, cohorte de lambones, viáticos pagos y comodidad a montones. Muchacho, no venga así, le gritaban las FARC, pero le hace un gesto y orondo se va. Alló en el camino a Maduro, un bribón vecino, y le dijo, mi nuevo mejor amigo, venga usted conmigo. Visitemos juntos nuestro idolatrado comandante. Habrá Francachela y habrá Comilona. A poco llegaron a la isla del dictador, Maburro estira el cuello y coge el aldabón. Da dos o tres golpes. Fidelito, el bandido, pregunta, ¿Quién es? Yo me amo, dictador. Beso a usted sus pies. ¿Está usted en casa? Sí, sí, estoy, y celebro mucho ver a ustedes hoy. Estaban en mi oficio negociando la coca, planeando crímenes, destruyendo a Venezuela y legitimando las FARC. Pero eso no importa, bienvenidos son. Se hicieron la venia, se dieron la mano, y dice Maburro, que es más veterano. Mi amigo Santinflas, ansía de figurón, démele un mojito, hágame el favor. Y tanto, que el pillo consume la jarra, mandó el viejito terrorista a traer la guitarra, y Maburro le pide que cante versitos de las FARC, con tonada elegante. Martes de poesía en la hora de la verdad. Bueno, y nos vamos para un tema triste, nos vamos para un tema triste, William. Señor. La persecución, la humillación, la desmoralización de las fuerzas militares. Este gobierno, este Estado, el establecimiento en su conjunto, no han hecho cosa distinta que perseguir la institución que los colombianos llevan en su corazón. Se siguen produciendo las encuestas, y en todas, la única institución, altamente respetada y respetable para los colombianos, en la institución de las fuerzas militares. Y todos los días les dan garrote, los humillan, los vuelven pedazos moralmente. En un instante, el general Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, estará con nosotros en la hora de la verdad. Y hablábamos con ustedes al oído.